Tenemos el resultado de un civil fallecido por descarga eléctrica y tenemos un compañero de protección civil y bomberos que resulta lesionado en estado grave. Un hombre murió y un elemento de protección civil y bomberos del municipio de Tlajomulco de Zúñiga resultó con lesiones graves a causa de una descarga eléctrica de 23 mil voltios. Reportan una persona del sexo masculino, la misma electrocutada, aquí sobre Tlajomulco de Zúñiga. Cuando arribamos al lugar se encontraba un masculino en estado delicado, se le dan maniobras de reanimación cardiopulmonar sin éxito alguno. Al estar laborando un compañero de bomberos Tlajomulco sufre también una descarga eléctrica. El mismo se va a trasladar en estado grave, estable al Centro Médico de Occidente. El desafortunado acontecimiento ocurrió la tarde de este jueves sobre la calle Colima Oriente, entre la calle 28 de enero y la carretera Guadalajara Morelia en la colonia Santa Cruz de las Flores. A decir de testigos y de las autoridades, el ahora fallecido se encontraba realizando trabajos de impermeabilización en el techo de una empresa de tornillos cuando recibió la fuerte descarga. Tras recibir el llamado a la línea 911, bomberos del municipio se trasladaron hasta el punto para intentar salvarle la vida. Sin embargo, cuando se encontraban realizando trabajos de reanimación a la víctima, uno de los bomberos recibió una fuerte descarga que ingresó por el cráneo y salió por la extremidad inferior, por lo que fue trasladado debatiéndose entre la vida y la muerte para recibir atención médica. Una cuadrilla de la Comisión Federal de Electricidad arribó hasta dicho domicilio para eliminar la corriente eléctrica y que personal de Ciencias Forenses pudiera realizar el levantamiento del cuerpo y su traslado a la morgue metropolitana para realizar la autopsia de ley. Reportó Fernando Núñez. La crónica urbana de lo acontecido de noche y madrugada, contado en pocos minutos para que estés bien informado, en Guardia Nocturna Express. Te espero de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana para informarnos de todo lo acontecido en noticias, inseguridad, reporte vial y la información al momento, en vivo y en pocos minutos. Soy Jorge Benetti y te espero de lunes a viernes, el 10 de la mañana, Guardia Nocturna Express. Gracias.